Sean todos bienvenidos a Cristo al Comando. Aquí todos son bienvenidos y muestra de ello este cuestionario. ¿Cuánto sabes de la Biblia si no eres cristiano? Para aquellas personas que no conocen de Cristo como nosotros. Son 25 preguntas y vas a tener 10 segundos para contestar cada pregunta, así que quédate hasta el final. Comencemos. Primera pregunta. Después de la Biblia, ¿cuál es el libro más vendido en la historia? A. El Hobbit. B. El Principito. O. C. Don Quijote de la Mancha. Se agotó el tiempo y la respuesta es la C. Don Quijote de la Mancha. Se dice que de la Biblia se han vendido más de 4 mil millones de copias y Don Quijote le sigue con más de 500 millones de copias. Segunda pregunta. ¿De cuál de estos tres personajes no se hallaron sus restos mortales? A. De Cristo. B. De Juan Pablo II. O. C. De Buda Gautama. Vamos a ver y la respuesta correcta es la A. De Cristo. Mateo 28. Del 1 al 10. Dice que la tumba estaba vacía y ya sabemos por qué Cristo resucitó. Tercera pregunta. ¿Cuál de estos libros es el único que se autoproclama como palabra de Dios? A. El Ramayana. B. La Biblia. O. C. El Corán. Pues el único que se autoproclama como la palabra del Dios verdadero es la Biblia. Segunda carta de Imoteo 3.16 y 17. Menciona esta verdad. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos personajes dijo estas palabras antes de morir? Busquen la verdad. ¿Lo dijo Mahoma? ¿Lo dijo Cristo? ¿O lo dijo Buda? A. El Ramayana. B. La Biblia. Pues según sus fieles y sus escritos fue Buda quien dijo antes de morir busquen la verdad antes de pasar a ese estado que ellos le llaman Parinirvana. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos personajes dijo estas palabras? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Lo dijo Cristo? ¿Lo dijo el Dalai Lama? ¿O lo dijo la Virgen María? A. El Ramayana. B. La Biblia. Y la respuesta correcta. Por supuesto que es la A. Esto lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 14. Versículo número 6. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra teogonía? A. La evolución. B. Dios creador. O C. Origen de los dioses. Y la respuesta es la seteogonía significa el origen de los dioses o el nacimiento de los dioses, sobre todo en las mitologías. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuál es la única de estas creencias que no narra el origen de su dios? A. El Olimpo griego. B. El cristianismo. O C. El hinduismo. Pero por supuesto que la B. El cristianismo. La Biblia no menciona el origen de Dios porque él es eterno. Lo dice Isaías 40. 28. Siguiente, siguiente pregunta. Según el relato de la creación, ¿en cuál día creó Dios al hombre? A. En el quinto. B. En el sexto. O C. En el séptimo. Vamos a ver si conocías este dato bíblico. Y la respuesta era la B. En el sexto día. Génesis 1. 26 al 31. Lo menciona. Y vamos con la siguiente, siguiente pregunta. ¿Y creó Dios al hombre? A su. A. De Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La palabra que falta es imagen, parecer o A y B son ciertas. Pues vamos a decirlo juntos, ¿vale? ¿Y creó Dios al hombre? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1. 27. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la fruta prohibida que comieron Adán y Eva? A. Una manzana. B. Un durazno. O C. Es incierto. Y la respuesta correcta es la C. Es totalmente incierto. Génesis 3 menciona el tema del árbol, pero no menciona qué tipo de fruta. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo el pecado a partir de la desobediencia de Adán y Eva? A. Libre albedrío. B. Dio conocimiento. O C. Separó de Dios. Pues lo que hizo el pecado es separarlos y separarnos de Dios. Génesis 3. 22 al 24 menciona que ellos fueron separados del Edén y de Dios. Siguiente pregunta. Dios dijo que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y sea inmortal, viva para siempre o A y B son ciertas. Pues ¿qué creen ustedes? C. A y B son ciertas. ¿No podía comer del árbol de la vida porque sería inmortal o viviría para siempre el ser humano? Génesis 3. 22. Siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es el resultado o la paga del pecado a la muerte? ¿Ve el castigo o C. A y B son ciertas? Pues el resultado o la paga del pecado es la muerte, tanto física como espiritual. Separarnos de Dios. Romanos 6. 23. Siguiente pregunta. ¿Por qué la paga del pecado es muerte más la de Dios es vida eterna en Cristo Jesús? La palabra que falta es paga, recompensa o dádiva. Vamos a ver, vamos a ver. Y la respuesta correcta es, pero por supuesto, la paga del pecado es la muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6. 23. Siguiente pregunta. Lo anterior quiere decir que Cristo Jesús nos, con Dios, nos perdonó, nos bendijo o nos reconcilió. Pues esta es una buena nueva para ti y para mí. Cristo Jesús nos reconcilió con Dios Padre. Segunda carta a los Corintios 5. 18. Siguiente pregunta. De modo que si alguno está en Cristo nueva es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra que falta es criatura, persona o alma. Y la respuesta es, pero por supuesto, de modo que si alguno está en Cristo nueva, criatura de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda carta a los Corintios 5. 17. Hermoso pasaje. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Por qué razón Dios dio su Hijo al mundo? A por orgullo, B por amor, C por descarte. Si acabó el tiempo y la respuesta maravillosa, poderosa y gloria, ¿sabes? Lo dio por amor al mundo. Juan 3.16 lo menciona. De hecho, vamos con la siguiente pregunta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más. Viva para Cristo, reciba bendiciones o tenga vida eterna. Y la respuesta es, claro que sí, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3.16, que nunca se te olvide esa cita. Siguiente pregunta. ¿De qué manera se hace visible la Deidad y el poder de Dios? A desde la creación, B desde la oración o C desde la iglesia. Pues la Deidad y el poder de Dios se hacen visibles desde la creación a través de todo lo que vemos de la naturaleza. Romanos 1.20 lo menciona. Por eso, siguiente pregunta. Atentos. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y Deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. De modo que se hace visible, presten atención o no tienen excusa. Y la respuesta correcta, pero por supuesto es la C. Nadie tiene excusa de decir que Dios no existe, que no es real, porque la misma naturaleza lo dice. Romanos 1.20. Siguiente pregunta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la de lo que no se ve. A salvación, B evidencia o C convicción. Y la respuesta es convicción. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. Y atentos a la siguiente pregunta. Pero sin fe es imposible a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La palabra que falta es acercarse, alabar o agradar. Se agota el tiempo y la respuesta correcta es la C, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el primero y gran mandamiento de la ley? A el diezmo, ve amar a Dios o C, el perdón. Vamos a ver, pues el primero y gran mandamiento según nuestro Señor Jesucristo dijo es Amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y cuerpo. Mateo 22.36 y 37. Y vamos con la penúltima pregunta. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? Perdonar la ofensa, amar a la madre o amar al prójimo. Amar a la madre o amar al prójimo. Pues les cuento que en Latinoamérica diríamos amar a mamá después de Dios, pero la Biblia dice que es amar al prójimo, a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Mateo 22.39 y última pregunta. Pregunta 25. Según la Biblia, ¿quiénes son las personas que han pecado? A los asesinos, ve los ladrones o C, todos. Recuerda que fueron 25 súper preguntas maravillosas. Espero que tú que conozco de Cristo te hayas acercado a él a través de este cuestionario. Y la respuesta correcta es todos. Todos hemos pecado. Romanos 3.23. No hay nadie que no haya pecado en esta vida. Así que demos todos un aplauso al Señor y al Dios Todopoderoso por su palabra. Y no te vayas. Vamos con una pregunta bonus. Si Dios no existiera y la Biblia no es verdad, ¿qué tendrías que perder? Pero si Dios sí existe y la Biblia es verdad, ¿qué tendrías que perder? Piensa y responde. Tenemos un canal aquí en YouTube llamado Cristo al Comando Kids. Un canal con contenido para niños basado en la Biblia, obviamente, en el amor de Dios. Así que suscríbete para nuestros niños. Y también tenemos un canal aquí en YouTube llamado El Pan Diario. Devocionales todos los días. Lectura bíblica todos los días. Suscríbete. Estamos por llegar a mil suscriptores. Recuerda compartir con todos tus amigos este contenido que bendice. También lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en TikTok. Como Cristo al Comando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!